Música Eres mi bomboncito, dulcita sabrosito Eres mi bomboncito, rico caramelito Eres mi bomboncito, dulcita sabrosito Eres mi bomboncito, rico caramelito Bomboncito, bomboncito Voy a comerte poquito a poquito Bomboncito, bomboncito Porque tu amor tiene un lindo gustito Bomboncito, bomboncito Voy a comerte poquito a poquito Bomboncito, bomboncito Porque tu amor tiene un lindo gustito Para vos, bomboncito Eres mi bomboncito, dulcita sabrosito Eres mi bomboncito, rico caramelito Eres mi bomboncito, dulcita sabrosito Eres mi bomboncito, rico caramelito Bomboncito, bomboncito Voy a comerte poquito a poquito Bomboncito, bomboncito Porque tu amor tiene un lindo gustito Bomboncito, bomboncito Voy a comerte poquito a poquito Bomboncito, bomboncito Porque tu amor tiene un lindo gustito Bomboncito, bomboncito Voy a comerte poquito, poquito Bomboncito, bomboncito Porque tu amor tiene un lindo gustito Bomboncito, bomboncito Voy a comerte poquito, poquito Bomboncito, bomboncito Porque tu amor tiene un lindo gustito Bomboncito, bomboncito Voy a comerte poquito, poquito ¡Gracias!